Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Mensaje de Seida Oye, dime Ozan, ¿estás dentro o fuera? Dime algo para solucionarlo Estoy adentro o fuera, ¿para qué? En el partido de fútbol Amigo, no te preocupes si no quieres a Caner cerca Ya no estás saliendo más con nosotros Claro, cuenta conmigo, no hay problema Muy bien, entonces te anoto Qué bueno Oye, he hecho una pregunta Sí, dime ¿Recuerdas el día en el que me detuvieron por andar sin licencia? Ajá ¿Caner no tuvo nada que ver en eso? Por supuesto que no Estuvo conmigo todo el tiempo Ozan, Caner no te delató Me estás diciendo la verdad, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo para que me creas? Recuerda que casi lo mataste ¿Qué diablos te hizo cambiar de opinión? Es que creo que encontré al culpable ¿Ah, sí? ¿Y quién es? La verdad es que es solo una sospecha Hola, Ozan, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy bien ¿Y tú? Estoy bien ¿Nos juntamos hoy? Claro, ¿dónde? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué te importa? Ya, está bien Es solo una pregunta No te enojes Oye Hazal, eres una niña malcriada Déjame Así que soy una malcriada Eres otra persona Desde que te mudaste a la mansión Seida, no seas ridícula Ok, si salgo malo, lo siento No me interesa tu disculpa Por favor, no digas eso Tú eres mi mejor amiga, Seida Sí, claro, seguro ¿De verdad? ¿En serio? En el café Taksim Después de la escuela Seida, ¿estás saliendo con alguien? No seas ridícula Por supuesto que no Pero te pusiste roja Hazal, ¿por qué no me dejas sola? Vamos, cuéntame ¿No soy tu amiga, acaso? ¿Cómo se llama él? Ya, basta Esto es privado ¿No me dirás, Seida? No, Hazal Yo siempre te he contado Cuando me gusta un chico ¿Por qué no me cuentas, Seida? Está bien, te diré Pero no se lo digas a nadie, ¿de acuerdo? Además, nos estamos escribiendo No estamos saliendo Está bien, no se lo diré a nadie ¿Cómo se llama? Se llama... Se llama Ozan Ozan, dices Ozan, ¿mi hermano Ozan? Por supuesto que no Tu hermano no es el único Ozan en la Tierra Este Ozan es de nuestro barrio ¿Y es guapo? ¿Por qué no me muestras una foto de él? Es que no tengo una Entonces veamos su perfil en Facebook Bueno, es que no tiene Facebook tampoco ¿Por qué? No lo sé, no le gusta Ok, bien Me lo presentarás, ¿cierto? Claro, algún día Es muy emocionante ¿Y en qué escuela va? ¿Lo conozco? No, no lo conoces Bueno, ¿y cómo está tu papá? Salió del hospital ¿Del hospital? Dijiste que le dispararon Ah, no, te dije que alguien lo había chocado Digo, a su auto, en el tráfico Ah, tú me dijiste que le habían disparado No, debiste haberme malentendido No, esto fue lo que escuché Te confundiste como estás enamorada Además, ¿por qué alguien le dispararía a mi padre? Él es un hombre famoso Debería haber salido a la prensa si le hubiesen disparado ¿No crees? ¿Entonces nos juntamos tipo seis? ¿Ah? ¿Que nos juntamos a las seis? ¿Cómo? ¿Es esta tarde? Sí, esta tarde es el partido Lo siento, amigo, no puedo ¿Por qué? ¿Qué tienes que hacer? Nada, tengo algo importante que hacer Bueno, entonces me voy Tengo que buscar a otro jugador Bien No te preocupes Cuídate Adiós Ok, trato hecho Nos vemos Te espero en el café Le disparó a mi hijo, Swat Le disparó a mi hijo ¿Sabes a lo que me refiero? Así que le pegué en la cabeza con un fierro Y ahora está en coma Sí, te entiendo Es lo que esperaba escuchar, que lo entiendas Si se llega a despertar del coma Dirá que Rami Gurpinar lo hizo Entonces que voy a ir a parar a la cárcel a esta edad No lo puedo soportar ¿Qué quieres que haga? ¿Que lo silencie? No creo que sea algo difícil, Rami, pero... Podría costar algo caro, amigo ¿De qué estás hablando, Swat? ¿Pensaste que soy un asesino? No, no, no No exageres tanto He cometido algunos errores Pero no soy un asesino Gracias a Dios No tienes que matarlo No es necesario Entonces, ¿qué quieres que haga? Bueno, no lo dejes solo Pon un hombre en la puerta Él me informará de lo que está pasando Bueno, sos fácil Nos ocuparemos de eso Ah, ¿pensaste que yo te había llamado para que lo mataras? Mantendrán un puesto fijo de observación Los ojos bien abiertos bien Quiero que todas las puertas y ventanas estén cerradas Tú quédate en la puerta principal Vigilarán día y noche, ¿está bien? Quiero ser informado De cualquier movimiento extraño Que pase la casa, ¿bien? ¿Fui claro? Muy claro, don Sihan Muy bien A trabajar Bienvenido, querido Gracias, gracias ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Sihan Gracias Hola ¿Cómo va todo la fundación? Todo muy bien, gracias Qué bueno Al parecer están haciendo un buen trabajo Sí ¿Hay algo que pueda hacer por ustedes? ¿Algún cheque? Nunca está de más Está bien, lo haré ¿No irás a verlo, Dilara? Sí, iré a verlo Pero después Saluda a Sol más de mi parte Dile que lo siento Que pasaré a verla De acuerdo, le diré Adiós, cuídense Adiós Adiós ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí hasta ahora? Vine a darle instrucciones a los guardias Alper está en coma Y parece que no se va a recuperar Lo sé Ya me lo dijeron Sihan, ¿quién pudo hacerlo? No lo sé, Dilara ¿Cómo podría saberlo? ¿Qué pasa si dice que fuimos nosotros? Dilara, ¿por qué haría eso? No lo sé Es que... ¡Kansu! ¿Estás bien, hija? Sí, estoy bien ¿Y tú? También Te extrañé mucho Yo también te extrañé mucho Ah, Batillar, ¿podrías llevar mi bolso a la casa? Iré con mi mamá No puedo, Kansu Tu padre se enojará conmigo Pero estaré con mi mamá No se enojará No puedo, lo siento Está bien, mi amor No importa Después nos veremos No, no Espera un segundo ¿Piensas que yo lo hice, acaso? No, no pienso eso Pero tú eres su socio La policía vendrá Y tomará tu declaración Disculpa, pero no hay ninguna conexión en eso ¿De qué hablas? Bueno, espero que se ponga mejor La mejor llamada del día ¿Cómo estás? ¿Estás en la escuela? Sí, estoy en la escuela Papá... Mi mamá, Kulseren, vino a verme Y queremos ir a algún lugar a almorzar Y Batillar no me deja ¿Me das permiso? Claro, está bien, hija Vayan al club a almorzar ¿Les parece? Mi papá me dio permiso ¿Te parece si vamos al club de equitación? Tiene un restaurante genial, ¿no? Claro, vamos Está bien, vamos para allá, entonces Muy bien, hija Déjame hablar con Batillar De acuerdo Gracias, papito Dígame, don Zijan ¿Batillar? Quiero que las lleves al club Y mantén los ojos bien abiertos, ¿bien? Está bien, señor Lo haré Te extrañé tanto ¿Nos vamos? Yo la puedo cerrar Gracias Estoy muy feliz, mamá Yo también estoy feliz, cariño Kansu, cariño, te puedo pedir un favor Mi batería se descargó ¿Podrías prestarme tu teléfono para poder llamar a Hazal? Por supuesto que puedes ¿Pasó algo malo? No, no pasó nada Solo que anoche la vi en mis sueños y estaba llorando Y eso me preocupó Ahí está llamando Gracias, hija Qué raro es, Kansu ¿Por qué me llama esta mosquita muerta? Aló, querida Kansu No, Hazal, soy yo ¿Qué está pasando? ¿Por qué me estás llamando del teléfono de Kansu? Es que mi teléfono quedó sin batería Qué pena Bueno, ¿para qué me llamas? Estaba preocupada por ti Ah, tu rutina del día Preocuparte por mí Bueno, estoy bien Nunca he estado mejor ¿Y qué estás haciendo con Kansu ahora? Kansu y yo almorzaremos en el club de quitación Si tú quieres, podrías unirte a nosotras ¿Unirme a ustedes? ¿Es idea mía o tú estás tratando de ponerme celosa con ella? Te informo que no lo logras Ahora estoy ocupada Bye Está bien Entiendo, hija Adiós Hija mía ¿Qué cree que está haciendo? ¿Se supone que tengo que estar celosa porque va a almorzar afuera con Kansu? Hazal, me tengo que ir urgente Adiós ¿A dónde? Oye, Zayda Después te cuento, mi mamá me espera Nos vemos ¡Ah, Deria! Hola, Kiriman ¿Cómo estás? ¿Está Gul Serena en casa? No Qué extraño No contestó el teléfono No pude contactarla Así que me preocupé Oye, ¿ya apareció, Oscar? No, ese idiota se metió en problemas tan pronto como llegó Si ves a Gul Serena, dile que me llame, por favor Bueno, pero ¿por qué no entras a la casa? No, no, gracias Quizás en otro momento Tú nunca vienes a visitarme Sí, quizás en otro momento, Kiriman Lo prometo Nos vemos ¿Quién se cree que es alguien superior a mí? No, gracias En otro momento Mira Es hermosa Ella es Amber Amber, mira Ella es mi mamá Hola, Amber Parece que entiende Por supuesto que entiende Hola, Amber Qué hermosas pestañas tiene Y no solo eso, tiene ojos hermosos No me haré nada si la toco, ¿cierto? No, por supuesto que no Tócala Es tan suave Mira, parece que le agradas Sí Espero que tenga suerte en el negocio, señora Gracias, yo también espero lo mismo ¿Pueden poner eso en el mesón, por favor? Cuidado 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 con el horno Perfecto ¿Sabe cómo usarlo? Sí, lo sé usar, gracias Bueno, que lo disfrute, suerte Gracias A usted Que tenga un lindo día Adiós Apuesto a que le pasó algo Apuesto a que ese animal de Oscar le hizo algo ¿Alguna novedad? ¿Pudieron atrapar al tipo, don Sihan? No Todavía lo buscan Gracias De nada ¿Sí? ¿Aló, don Sihan? Ay, yo sé que Gülseren se enojará conmigo, pero tengo que decirle algo No puedo contactarla Estoy preocupada pensando en que algo le pasó No, no, no pasa nada Ahora se encuentra con Kanzu ¿Con Kanzu? ¿En serio? Ay, qué alegría más grande, don Sihan Ay, disculpe que lo llame tan seguido, pero tenía mucho miedo después de lo que pasó ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, nada, nada importante Ibas a contarme algo, diría, ¿qué pasó? Ay, Gülseren se va a enojar conmigo Si algo le pasó, debería saber, cuéntame Gülseren anoche casi se mató ¿Cómo dices? ¿De qué me estás hablando? Oskan llegó anoche Gülseren se encerró en su habitación Y Oskan entró a la fuerza Entonces Gülseren saltó por la ventana para protegerse Ella intentó suicidarse Conocí a mi padre, Oskan Lo sé ¿Él te lo dijo? Es tan, tan dulce y es tan divertido, me hizo mucho reír Fuimos a comer ovejas hadas en la calle, fue mi primera vez Mamá ¿Ah? ¿Ustedes dos se ven? ¿Se han visitado? ¿Tú sabes dónde él está viviendo? No, no lo sé, Kanso Creo que no te gustó que yo lo haya visto ¿Estás enojada con él porque cuando se fue nunca te llamó? Kanso, no hablemos de Oskan Mira, el día está hermoso Pero mamá, antes estabas muy enamorada de él Te veías muy feliz en la foto que me diste, ¿qué pasó? Te diré algo, escúchame Oskan no es la persona que tú crees que es Pero, ¿cómo? No entiendo ¿Soy la hija de un hombre malo? No, querida, no dije que él fuera un hombre malo Te hizo algo malo, ¿no? ¿Qué hizo, mamá? Por favor, cuéntame ¿Papá? Un papito ¿Qué haces acá? Te extrañaba mucho, quería verte ¿Qué están haciendo? ¿Paseando? Sí, paseando Y el clima está perfecto No has montado a Amber Ulsan me lo dijo Papá, no quiero montarla hoy, por favor Fija solo media hora O se pondrá triste Bueno, está bien Vamos, preciosa Estoy muy preocupado por ti Estoy bien, no hay nada de qué preocuparse ¿Estás bien? ¿Estás segura? Ulceren Sé que no estás bien Todas las personas tienen su propio destino Este es el que me tocó a mí Tratad de suicidarte, es tu destino, Ulceren ¿Quién te contó eso? Eso fue Daria Así es, Daria me lo contó La presioné, ella no quería decirme nada No te enojes No me enojaré con ella Daria es la única persona con la que cuento ahora También me tienes a mí ¿Por qué no entiendes eso? Déjame ayudarte, déjame apoyarte, Ulceren Sí, Han, estoy bien, de verdad No estás bien Intentaste suicidarte Ese Talos Han vino a mi restaurante hoy Rompió la ventana de mi auto Y luego golpeó a mi guardia en la cabeza Está en el hospital grave, le rompió la cabeza ¿Qué? Espera, ¿cómo? ¿Por qué crees que la policía fue tu casa? Pero, tu guardia está vivo, ¿cierto? Así es, de milagro Así que no me digas que tú estás bien con esto No sé cómo Oskan se convirtió en ese tipo de hombre Lo siento, Sihan, de verdad que lo siento Ulceren, no quiero que te disculpes Por favor, déjame estar contigo Si algo te pasa, ¿cómo podría perdonarme? Me importas, solo quiero apoyarte ¿Cómo no lo entiendes? Desde la mañana que los estábamos esperando Lo siento, nos retrasamos Mamita, ¿viste? Llegaron mis muebles Sí, así veo Son muy lindos Déjenla aquí, por favor Qué bueno que te gustaron Gracias, mamita Me gustó mucho tu sorpresa Te amo mucho Te lo mereces, hija Encima de la mesa Ven, preciosa ¿Estás cansada, mi amor? Solo un poco Tengo hambre, ¿comamos? Claro, comamos Ulceren, ¿vienes con nosotros? No, no puedo Mejor me voy No, mamá Pero si vinimos acá a almorzar Cansu, por favor Ulceren, no te puedes ir sin comer algo Por favor, quédate No pasamos mucho tiempo juntas ¿Cansu? ¿Alguna vez crees que te ofendería ella? Jamás No lo haría Ven ¿Cómo sabías que no tenía mi licencia? ¿Recuerdas que Hazal y yo fuimos al club ese día? Te escuchamos hablando con tus amigos Tú no te pierdes de nada, ¿verdad? Sí, es verdad Bueno, ¿recuerdas que no hablaste con Hazal? Ella se enojó por eso Pero es que en ese tiempo no conocí a Hazal Por eso reaccioné así Ella pensó que la reconocerías Se volvió loca Pero nada pasó, ¿cierto? ¿Qué quieres decir? ¿Qué podría pasar? Quiero decir La policía no te detuvo, ¿cierto? ¿Y se suponía que me detuvieran? No lo sé Hazal llamó a la policía ese día Y les dijo que habías bebido alcohol Y no tenías licencia Pero no te detuvieron, ¿cierto? No, no me detuvieron No pasó nada ese día Qué bueno ¿Cómo estás, Olvaz, Nevin? Como podría estar Perdió mucho peso en una noche Pobre mujer Si hubiera sabido que veníamos a un lugar como este Me hubiese puesto otra ropa ¿Qué tiene de malo tu ropa? Pero mira, todos están elegantes Mira cómo vino ella a este lugar Eres tan bella y hermosa Que no importa lo que uses Aquí la única linda eres tú, mi amor Ya probaste esto, hija Parece delicioso No, no lo he probado Oh, Yo-san Sí, dime No estás interesado en mí, ¿cierto? ¿Y a qué viene eso, Seida? ¿Por qué la pregunta? Qué estúpida soy ¿Cómo pude pensar que te fijarías en mí? Me siento tan ridícula Seida, por favor, no hables así Eres una chica muy dulce No tratas de consolarme De todas formas, no eres de mi tipo Seida, tú eres una chica muy linda De verdad lo eres Pero acabo de salir de una relación larga Y me siento algo confundido No me des explicaciones, ya entendí Ahora me tengo que ir Mi madre se va a preocupar Bien, pediré la cuenta La cuenta, por favor Seida Dime Me gustaría proponerte algo ¿Seamos amigos? Bueno Podemos escribirnos, llamarnos Está bien Atención a todos Está llegando el taller ¿En Jim? ¿Dónde te metiste, hombre? ¿Por qué? La policía te busca ¿Qué hiciste? ¿Estás en problemas de nuevo? Así es, amigo Cometí un error ¿Está adentro? ¿Buscan golpinar? Sí, soy yo Llévenselo A la estación Vamos, camina Ay, Oscar ¿Qué hiciste ahora? Entra al auto Ay, Ámbar es tan dulce Tan suave Es muy linda Cierto Ay, salen tan bien Mira cómo sale ahí ¿Aló, Cijan? Sí, Yildirim, dime Cijan, todo está bien Oscar fue capturado Y ahora está en la estación De policía Sema, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso eres tonta? No te dije que la pusieras ahí Muévela Usted me dijo Que la pusiera aquí Bueno, ahora te digo esto Por favor Qué idiota Emina, ¿qué dices tú? ¿Te parece si ponemos la mesa De esta forma? Ayúdame Hazal, querida ¿Te gusta tu habitación? Sí, es genial El color es muy bello también Bien Mamá, estuve pensando en esto Al lado hay una habitación Así que podríamos romper las paredes Para ampliarla, ¿te parece? Creo que sería genial Podríamos hacer eso Mientras estamos de vacaciones Hazal, por ahora vamos a dejar todo como está Lo decidiremos más tarde De acuerdo Sema, ven conmigo Sí, señora Vuelve rápido, Sema Aún falta que ordenes mis libros De acuerdo De acuerdo, gracias Adiós, nos vemos Hablamos luego Es linda, ¿no? Adiós Sí ¿Qué están mirando? Fotos de Amber Amber Mi amor Tuve un día maravilloso junto a ti Ahora me voy Cuídate mucho Pero mamá ¿No nos vamos a ir juntas? No, aquí pasa el bus que me deja en la casa Pero ven Así podemos pasar más tiempo las dos Gul, Saren, por favor ¿Qué bus? Nosotros te llevamos No es necesario ¿Cómo que no es necesario? ¿A esta hora tiras en luz? Mamá, por favor Hazlo por mí Está bien Ah, espéreme un momento Necesito ver algo De acuerdo No me demoro Gul, Saren Ya atraparon a Oskar Ay, gracias a Dios ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo fue? Yildirim acaba de llamarme Creo que lo atraparon En un taller mecánico Y ahora estoy más tranquila Sí, dime Nevin Soy más Te enviaré un video Para alegrarte, querida ¿Qué video? Velo, velo Después hablamos, querida Oh, qué sorpresa La familia reunida ¿Cómo te atreves A enviarme un mensaje? Dilara, sé que tú y Alper Pelearon, pero no soy tu enemiga Te envío un video Porque te estimo Todos están hablando de ti Y pensé que deberías saberlo Tu amiga que te quiere mucho Sol más No puedo creerlo Sí, mamá Kansu, dime dónde estás Mamá, ¿puedes no gritar? Kansu, te hice una pregunta ¿Dónde estás? ¿Fuiste al club con esa mujer? ¿Ah? ¿Todavía estás ahí? Tu padre te llevó, ¿verdad? Me colmó que insolente No puedo creerlo Están los tres juntos No puedo creerlo No, no lo estás defendiéndolo No, no lo estoy defendiendo No, no lo estoy defendiendo Entonces, ¿por qué me contradices? Está bien, Sijan, vámonos ¿Dónde me vas a llevar? ¿A tu casa? ¿Dónde? ¿A la casa de un amigo? ¿A un hotel? ¿Qué vas a hacer? ¿Me arrendarás una casa, caso? Sí, te arrendaré una casa ¿Y por qué harías eso? ¿Con qué derecho lo harías? ¿Sabes lo que significa eso Y las consecuencias que traería? A mí no me importa lo que signifique No me importa lo que otros piensan o digan Pienso en tu vida, en tu salud Nada más es importante para mí Pero a mí sí me importa Nunca podría aceptar algo así, Sijan Ulceren No quiero ayudarte con mala intención No es lo que tú piensas Solo me preocupo por tu seguridad Y nada más, Ulceren Tu deber no es protegerme Puedo cuidarme muy bien sola Claro que puedes ¿Y qué es lo que harás? ¿Comprarás un arma? ¿Vas a matar a ese hombre? ¿Acaso le vas a disparar? ¿O tal vez con un cuchillo? Está bien, no lo he hecho, pero... Listo, vámonos Bien, vamos entonces Subamos al auto Esto no tiene sentido Es una vergüenza Todos están mirando como si estuvieran en un circo Es justamente eso, suegra Si Sijan convirtió nuestras vidas en un circo Y ahora Cansu es parte de él Es realmente una vergüenza Claro que lo es Es un descarado Pueden verlo en público con esa mujer Y no le importa en lo absoluto Pero esto es demasiado No lo puedo creer Si le gusta tanto a esa mujer ¿Por qué no pasean en su vecindario? ¿Por qué tienen que hacerlo en el mío? ¿Qué trata de hacer? ¿Trata de difamarme acaso? Él puede llevarla a cualquier lugar que desee No me importa Pero por favor no se expongan de esa forma ¡Eva! 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 ¡Golzeren! Bienvenida Golzeren, ¿tienes alguna novedad de mi hermano? Lo atrapó la policía ¿Qué? Ah, gracias a Dios ¿Entonces irá a la cárcel? Parece que sí Espero que entre y nunca más salga Golzeren ¿Qué hizo? ¿Por qué? La policía lo estaba buscando Destruyó el auto de Sihan E hirió a uno de sus guardias ¿Qué? Entonces se volvió completamente loco Ay, Dios mío Ay, Dios mío Mi pobre hermano Golzeren, tienes que saber Que hizo una manda Para que él regresara a Alemania Y nos dejara Tranquilas de una vez Dios mío ¡Haz que se vaya! 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 Mi mamá me llamó y estaba muy enojada. ¿Por qué? Me preguntó con quién estaba y creo que sabe que cenamos los tres juntos, por eso se enojó. ¿Cenaste con tu madre biológica? ¿Qué tiene de malo, hija? ¿Hay algún problema? Sí, tienes razón. Ella vive con su hija biológica. Está siendo injusta conmigo. Entonces no veo el problema. Pero no sé cómo se habrá enterado. Obvio que Hazal se lo dijo. ¿Qué? No, nada. Ven, ven, ven aquí. Ya está haciendo frío. Entremos. Buenas noches. Bienvenido, don Sihan. Kansu, mira, llegaron mis muebles. ¿Te los muestro? Hija, me alegra que te gustaran. Mamá los eligió. Ella tiene buen gusto. Ella es muy buena en eso, no lo puedo negar. Al fin llegas a casa, Kansu. También me alegra verte, mamá. ¿Por qué me colgaste de esa forma el teléfono? ¿Dilara? Por favor, Sihan, no me interrumpas, ¿quieres? Te hice una pregunta. ¿Por qué me colgaste el teléfono? Sí, estoy bien, gracias. ¿Y tú? Kansu, no te atrevas a burlarte de mí. ¿Cómo puedes ser tan irrespetuosa? Vamos, hablemos. No puedes hablarle a Kansu de esa manera enfrente de Emine y Zema. No comprendes eso. Qué bien. ¿Tratas de ocultar tus errores? ¿Te estoy ocultando? Sihan, por favor, no te escondas detrás de Kansu. Quiero que me expliques qué hacías hoy. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hiciste? Deja que te muestre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cenamos juntos, Iki? ¿Estás saliendo con tu amante en público ahora? Vas a empezar con lo de la amante otra vez, Dilara. Mi madre fue la que insistió. Me dijo, querida hija, mereces lo mejor. Kansu, ¿sabes? En el verano vamos a destruir la pared junto a mi habitación y la agrandaremos. Mi habitación también será grande. Creo que será la más grande del segundo piso. ¿Cómo pudiste llevar a esa mujer al club? ¿Por qué no sales con ella en su vecindario? No lo sé, llévala a un puesto en la calle o algo de su estilo. Yo no planeé llevarla al club. Fue coincidencia, Dilara. ¡Cállate de una vez! ¡No hables estupideces! ¿Por qué están discutiendo? Por tu culpa. ¿Y por qué iban a pelear por mi culpa? ¿En serio estás preguntando? Le dijiste que fui a comer con mamá Gülseren. ¿Estás feliz ahora? ¡Mira lo que lograste! Gansu, no digas tonterías. Tan celosa eres que fuiste corriendo a contarle de inmediato. ¡Eres una egoísta! ¡Silencio! No puedes soportar que amen a otra persona que no seas tú. Así de egoísta eres, Hazal. ¡Mamá! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó, mi amor? Mamá, diles que yo no te dije nada. ¿Lo hice? ¿Yo te dije que Gansu fue a comer con Gülseren? No, claro que no, Gansu. Ella no me dijo nada. Por supuesto, protégela. Después de todo, ¡ella es tu verdadera hija! ¡Suéltame! De nuevo soy culpable de algo que no hice. No entiendo por qué Gansu me odia. No te odia. Ven, ven aquí. Ven. Sabemos la verdad, ¿de acuerdo? Lo lamento. Bien, ya no llores. Ahora iré a hablar con Gansu para que las cosas queden en paz. Mi pequeña linda. ¡Mamá! Ya no llores, Karina. ¿Lo viste, papá? ¿Viste cómo mamá protege a Hazal? Lo único que hace es protegerla. ¿Cómo es eso de que Hazal no le dijo nada? Entonces, ¿cómo saben que nos juntamos en el club? Está bien. Puede elegir a su hija biológica. Ella es su sangre después de todo. Pero no es necesario que la proteja todo el tiempo. ¿Por qué crees que ella ama más a su hija biológica que a ti? Pero, papá... ¿Pero qué? Dilo. Hazal no tiene la culpa. ¿Tú también la defenderás? Hija. Una amiga de tu madre nos vio juntos en el club. Ella fue quien la avisó. ¿Una amiga, seguro? Seguro. Heriste a Hazal por nada, hija. Tú a veces exageras un poco. Ustedes viven en la misma casa. Son hermanas. Creo que Hazal merece una disculpa. Hija, tú eres de buen corazón. Hija, además disculparse es una virtud. ¿De acuerdo? Estoy orgulloso de ti, mi amor. Debe ser un malentendido. Kanso nunca querría tratarte de esa forma. Sí, pero lo hizo. Está bien, puede que lo haya hecho, pero estoy segura de que no lo dijo en serio. Escucha, Hazal. Ella puede haber dicho esas cosas, pero no las dijo en serio, créeme. Mensaje de Swat. Bueno, ahora me voy. Estoy de verdad aburrido de tantas peleas. Ay, ay, ay. Kanso dijo esas cosas porque estaba enojada. Estoy segura de que en verdad no piensa eso. No lo creo. No, no, no. Kanso no quiso decir eso. Las personas cuando se enojan dicen cosas que no sienten. ¿De acuerdo? Hola. Swat. ¿Cuál es la situación de este tipo? ¿Muy grave? ¿No? De acuerdo. ¿Hablaste con el médico? ¿Y qué dijo? Ah, ya veo. Envíame un mensaje si hay algún cambio. De acuerdo. Está bien. Adiós. Nos vemos. Ay, ahora esto. No tengo salida. Si el tipo se muere, estoy en problemas. ¿Seré un asesino? Ay, seré un asesino, mi Dios. Es lo único que me faltaba. No puede ser. ¿Por qué hice eso? No. Mamá, quizás reaccionó así por los muebles nuevos. Si comprarme cosas le molesta tanto a Kanso, prefiero que no lo hagas más. Hazal, por supuesto que no te lo dije. No quiero que seas infeliz. Ustedes dos tienen que entenderse. Mutuamente, ser comprensivas. Esta casa es de las dos. No lo olvides. De acuerdo. Mamita, te quiero tanto. Sí, yo también, Hazal. Te quiero mucho. Hazal, querida. Hija. Tu hermana te quiere decir algo. Vamos, hija. Díselo. Hazal. Hazal, ¿dónde estás? Aquí estás. Ozan, ¿por qué gritas, hijo? Aquí te quería ver. Ahora necesito que me respondas. Hijo, ¿qué está pasando? ¿Que te responda qué? ¿Qué está pasando? Pregúntale a esta víbora, mamá. Tú, maldita soplona. Habla y cuéntale la verdad a todos. Eres una maldita mentirosa. Hijo, no le hables así. Tú eres su hermano. Papá, las hermanas no hacen eso. ¿Pero qué fue lo que hizo? Ella fue la que me acusó con la policía. ¿Qué hermana hace eso? ¿Cómo? Ella fue la que llamó a la policía para informarle que estaba conduciendo a Evry sin licencia. No fue Kaner. Por culpa de ella, casi mato a un amigo. Ozan. Hija, por favor, dime la verdad. Lo que está diciendo es cierto. No, papá. Él está mintiendo. Ozan está mintiendo. Hazal, mírame. ¿Y además lo niegas? Ozan jamás miente. Dime la verdad. ¿Sabes quién me lo dijo, Hazal? Tu mejor amiga, Seida. Ella me lo contó todo. Me dijo que llamaste a la policía ese día. Hazal, ¿es cierto eso? ¿Tú entregaste a tu hermano? Sí, lo hice. Pero lo hice por él para protegerlo. Estaba demasiado ebrio y tenía miedo de que causara un accidente. Es por eso que llamé a la policía para que lo detuviera. No puedo creer que seas tan mentirosa. Ya no me enoja esto, Hazal. Ahora me das pena. Hijo, espera. ¡Basta, abuelo! Escucha, ha pasado mucho tiempo desde que llegaste a vivir en esta casa. ¿Y aún no nos conoces? ¿Tenemos que creerte todo esto? Ya, tranquilo. Si Han, ella está tratando de engañarnos, es obvio. Está bien, papá, pero tú cálmate. Hazal, pudiste llamarnos. ¿Por qué no lo hiciste, querida? Pudiste decirnos que fuéramos a buscar a tu hermano si estaba tan ebrio. No era necesario. Mamá, lo siento, no lo pensé. Quisiera haberlo hecho, pero no fue con mala intención. ¿Por qué le dijiste a Seida que le habían disparado, papá? ¿Qué dices? ¿Sabes que ella fue la primera en decírmelo? Lo lamento, le dispararon a tu padre. Sabía que le habían disparado y le habían dado el alta. Ah, y además contando secretos. ¿Les dijiste que le habían disparado a tu padre? Dale las gracias que no lo publicó en todas partes. Estaríamos rodeados de reporteros. Hazal, ¿cómo pudiste hacer algo así? Para nosotros era un secreto y... ¿Cómo pudiste contarle algo tan privado a una desconocida? Era algo familiar. ¿Cómo podemos confiar en ti ahora? Respóndeme. Luis, arráncate. ¡Corre! ¡Soplona! ¡No, no, no, no! Que Dios bendiga tu negocio. Que ganes mucho dinero y que tengas mucho éxito, amiga. Gracias, querida. Eso espero. Dime, Selene. Sí, lo hice. Sí, compré las pastillas para la presión. Pero no se las des ahora. No hagamos nada antes de preguntarle al médico. Está bien, deja que se recueste, que duerma. Mañana iremos al hospital muy temprano. De acuerdo, nos vemos. ¿Qué pasó? ¿Ocurrió algo malo? No sé si sea buena idea abrir el negocio. ¿Y por qué? ¿Cómo lo voy a manejar? Mañana mi suegro se hará una biopsia y luego tenemos que esperar el resultado. El médico dijo que probablemente es cáncer. Así que estará en el hospital al menos seis meses. ¿Ibrahim qué ha dicho? Ibrahim está fuera de la ciudad. No puedo decirle que deje de trabajar y regrese a Estambul a cuidar a su padre. Todo el dinero que gana es para la casa. Y además ahora tengo que pagar la renta de este lugar. Ay, no sé qué hacer, Gulseren. Creo que me apresuré demasiado en abrir este lugar. Para colmo, necesito hacer seis bandejas de pasteles para mañana y ya son las diez. No sé cómo lo voy a lograr. Ah, ¿y para qué estoy yo aquí? Ya sabes lo que dicen. Si una mano no es suficiente, dos lo son. Yo tampoco tengo ningún trabajo. Soy libre como un pájaro. Tú ve y cuida de tu suegro que yo cuidaré de este lugar, ¿de acuerdo? ¿De verdad harías eso? Por supuesto. Ay, Gulseren, nuevamente me salvaste de un problema. ¿Cómo puedo agradecértelo? Soy yo la que no sabe cómo agradecerte a ti, amiga. Te quiero mucho. Hola, Ignor. Adivina, nuevamente estoy en deuda. Sí, no puedo pagar la cuota del préstamo y voy a perder el departamento. De verdad que no tengo dinero, Keriman. Te hubiera dado si lo tuviera. Ah, de acuerdo. De acuerdo, gracias, querida. Sí. No tiene. Claro, eso es porque siempre se compra ropa nueva, tacaña. Ay, Oskan. Espero que nunca pueda salir de esa prisión. Ya no me queda nada. Estás cansada, aburrida. Ya no lo soporto. ¡Ah! Tu juicio es mañana. Por eso te quedarás aquí esta noche. ¿Me dejarán ir mañana en la mañana? Por supuesto. Incluso te darán dinero para el taxi. El hombre que heriste no se encuentra bien. Está grave. No hables estupideces, por favor. Duerman. Qué bueno que llegaste, amigo. Estaba aburrido. ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Me salvaste! ¡Me salvaste! ¡Muy, muy, muy! ¡Me estoy salvada! ¡Estoy salvada! Con tanto dinero. Yo amo este dinero. ¡Dios mío! Gracias por escucharme. Tú siempre me escuchas. Nunca me dejo solo. Gracias, Dios mío. Me lo merezco. Yo me merezco esto. Me lo merezco. Todo me lo merezco. Bueno, yo me... Me estaba volviendo loca debido al crédito. Y esa mujer ni siquiera me dice que tiene dinero. Merece ser castigada. Merece un castigo. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no me mandas a alguien decente con quien compartir? ¿Por qué? ¡Qué injusticia! Siempre conmigo la injusticia. La gente me trata mal. Me mienten. De la mano. Así que no digan que están solos, porque no están solos. Mañana iré a comprar los ingredientes. Tú ve a ver a tu suegro. Ay, muchas gracias. Te traeré el dinero mañana temprano. No, no es necesario. ¿Y por qué no? Debbie, aún me queda dinero de la indemnización. Me queda 1.500 liras. Está bien, entonces anota lo que gastes. Ella se burlaba de mí porque no llegaba a mis muebles. Le dije que estabas en el hospital y te estábamos cuidando. Traté de corregir mi error. Pero ella no escuchó y se burló de mí. Está bien. Está bien. Pero ya no llores, hija. Mi mamá me va a odiar. No, hija mía. ¿Cómo te van a odiar por Dios? Les vamos a explicar que todo fue un error. Todos cometemos errores. Yo también. Tu madre también. Todo el mundo comete errores. Y no va a ser el primero. Ni tampoco el último. Te quiero mucho, papito. Yo también te quiero, mi princesa hermosa. Mi hija linda, preciosa. Mi niña. Ya no sientas más pena. Ya pasó. Bien. Listo. Ahora nos merecemos un buen té. Sí, no puedo creer que lo logramos. ¿Y qué dijo don Zijan? Me dijo que no me quedara más en ese departamento. Deberías hacerle caso. Toma. 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 ¡Gracias! ¡Ay, Dios, es tan pergonzoso! ¡Gracias! 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 ¡SDGs! ¡Gracias! 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 ¡No puedes contar de verdad! ¡No, P incomprare!!! ¡Sóplona, no pudiste contar de verdad! ¡Eres una celosa! ¡Te voy a matar! ¿Qué está pasando? ¿Te arrepentirás de haber perdido por mi hijo? ¡Niñas! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Suéltame! ¡La voy a matar! ¡Te voy a matar, Seida! ¡Por Soplona! ¡Te arrepentirás! ¡Cállate! ¡Juro que te vas a arrepentir, Soplona! ¡No sabes quién soy yo! ¡Cállate! Estar en problema, señorita. ¡Seida! Estás bien. Llamará pronto o enviará a su hombre. Ya lo verás, te lo estoy diciendo. Hermana, ropas. Hermana, abogado. Hermana, dinero. No hay dinero para ti. Sucio animal. Ay, ¿va saliendo? ¿Dónde vas? Voy para el trabajo. ¿Trabajo? Ay, pobre muchacha. ¿Tienes un nuevo trabajo? Ay, tú siempre encuentras algo, siempre. Pero por lo menos desayuna antes de salir. No, estoy atrasada. Adiós. No tiene tiempo de desayunar. Dos, seis, ocho, nueve, diez y mil. Cincuenta. ¿Está bien? Aquí tiene su recibo, señora Kerimán. Todo va a la cuenta. Ya no se puede confiar en nadie y no quiero problemas después. Ya sabe cómo es. Por supuesto que sí, señora Kerimán. Todo está grabado en el sistema. Está bien, está bien. Pero nunca se sabe. Nada personal, señorita. No se preocupe, tome. Necesito levadura también. Está bien, aquí está. ¿Cuánto sale todo? Vamos a ver, 287 liras. Cerrémoslo en 280. Eso está en oferta. ¿Tiene algún problema? Qué extraño. No encuentro mi dinero. Juro que lo tenía aquí. Lo siento, no encuentro mi dinero. No podré pagarle. Bienvenida. Buenos días, Dilara. Buenos días. ¿No tienes el balance del grupo de turismo del mes pasado? Estos son los últimos, don Zijan. De acuerdo, muchas gracias. De nada. Maral, ¿me puedes traer un café? Por supuesto. Y también quiero los informes, el balance de la empresa y las notas de la última reunión. De acuerdo. ¿A qué se debe este interés tan repentino, Dilara? No somos socios. Necesito saber qué está pasando aquí. Normalmente no te importan los negocios. Ahora sí me importan. ¿Viniste aquí para decirme eso? ¿Así es? ¿Aló? Señora Kulseren. ¿Disculpe, Kulseren? Perdón, soy el director de la escuela de Hazal Gulpinar. Llamé a su madre. Habló con la señora Kulseren. Habló con la madre de Hazal. Así es, dígame, ¿qué le pasó a Hazal? Señora, ¿usted es su madre o no? Don Zijan, revise esto. Yo soy su madre. Puede decirme si algo le pasó. Hazal se metió en una pelea. Necesito que venga ahora. ¿Qué le contaste a Hazal? ¿Una pelea? Córtale de nada. Zijan, ¿qué es eso? Meral, diles que preparen mi auto. Por supuesto, de inmediato. Zijan. ¡Te odio! ¡Suéltame! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¿Por qué siempre... ...por tu flota? ...que vienes aquí me traes mala suerte. Vamos. ¿Pero cómo se te metió en la cabeza que yo podría haberte robado? Ya está bien. Prefiero que me mates antes de llamarme ladrona. No. Está bien, está bien. Quizás se me perdió en otro lado. O quizás alguien me lo robó. Ay, me duele mucho. Me duele mucho aquí. Ay, me heriste. Mi corazón está roto, Kulseren. ¡Ay! No llores, por favor. No quise decir eso. Kulseren. ¿Y cuánto era? No te preocupes. Claro que me preocupo. ¿Cuánto dinero? Eran 1.500 liras. ¡Ay! Yo deseo que quien haya tomado ese dinero tenga su castigo. Que Dios nunca se apiade de ese maldito ladrón. Pero ahora dime qué es lo que vamos a hacer, Kulseren. Estoy preocupada. ¿Qué haremos ahora? No te preocupes. No hay nada que hacer. Ya se perdió. ¿Cómo está? Dilara Gurpinar. Hola. Un gusto. Hola, hija. Papá. ¿Cómo están? Soy Cihangur Pinar. Bienvenido. Nosotros somos los verdaderos padres de Hazar. Perdón, pero los nombres son diferentes. Se lo explicaré todo. Hija, ¿puedes esperar afuera? Lo lamento, señor director. Pero es nuestra culpa y vamos a venir antes para presentarnos y explicarle todo. Pero bueno, no lo hicimos. Y tenía que pasar esto. Quiero que pase un año más de una vez sin que te pueda ver.